Estrellas de Jalipeo Listo amigos de la banda, hay espacio muchachos Hay espacio musical, arranquese con lo pensado ¡Vamos a ver el espacio! ¡Eremiliamos! ¡Apasta en una de sus grandes discos! El que quiera ser águila, que muere El que quiera ser gusano, que se abaste Tomás que no grite cuando lo pise Así lo dijo Emiliano Y así es en la vida, día a día, sí señor Meño, el de Jalipeo, vamos a ver Listo, se llama Mr. Mine Y es el meño, el que viene a ser amor ¡Cámaras, extensiones! ¡Combraza de papá! ¡En el tritámbulo de la guerra! ¡Son los secretarios! ¡Los carros! ¡Vamos a ver! ¡Ven de los huachos cruzados! ¡Fuerta, amigo! ¡Allí está el meño! ¡Allí está el Mr. Mil! Meño cuenta, Meño entiende Meño lo busca y lo encuentra Mr. Mil de Meño! ¡Meño, Mr. Mil hay jugada! ¡Y si no le aplaude se va a caer! ¡Si no le aplaude se va a caer! ¡Oiga! ¡El aplauso grande y gigantesco! ¡Y arriba un inicio! ¡Mi giocaron! ¡Y el santo patrón! ¡Sí, señor! ¡Meño, Meño, Meño! ¡Meño, Chiamo, gracias, SEMU! El aplauso del público No te vayas, no te vayas Yo soy un ganadero que me gusta el espectáculo A mí no me duele que le queden a mis toros Me gusta que le queden y que lo luzcan Señor ganadero, pase y salude y abrace ese jinete Así nos gusta peleado y lucido Y el aplauso del público El señor ganadero le regala por ahí un billete Y que pase también Benjamín Benjamín de la Cruz también le va a regalar otros 100 dólares Allá va Benjamín de la Cruz Allá va Benjamín de la Cruz Mientras sean peleadas, que todas sean Allá va Benjamín, le da un shot Y le da uno de a 100 dólares Oye Benjamín, si te sobra uno me lo apartas Yo nunca he ido a Estados Unidos No sé cómo se gastan los dólares Todavía no tengo ese gusto Pero un día voy a ir y me los voy a gastar ¡Ahí está el aplauso a mi público! ¡Ahí viene la palma! ¡A la palma pa' quién es! ¡Ahí viene la palma!